Esperemos que sigan aportando más datos como lo han hecho los testigos hasta ahora. Las pruebas de cargo contra los imputados cada vez son mayores. Si hoy en día tendríamos que hacer los alegatos y el juez dictar sentencia, ya sería una sentencia de condena y condena alta para todos y cada uno de ellos. Así que, bueno, estamos acá esperando que los testigos puedan no solamente aportar más datos, sobre todo para intentar llegar a los cuatro desaparecidos que aún tiene la causa, pero también que sirva, como comentaba recién la doctora More, como una instancia reparadora para los testigos víctimas y para los familiares que van a venir a declarar. Por eso es que insistimos en que, y vamos a insistir mediante los mecanismos legales que tenemos, para impedir ciertas preguntas insidiosas de los imputados hacia las víctimas. Doctor, la próxima audiencia, ¿cuándo se concreta? Retomamos el lunes, lunes, martes, jueves y viernes.